Amén, amén, pueden tomar asiento por favor Vamos a irnos directamente a la porción natural de esta semana El nombre de la porción natural del día de hoy es Baerá ¿Qué significa Baerá? Y yo aparecí Esto está hablando, el Eterno hablando a Moisés Diciéndole a sus padres Vemos en Éxodo 6, 2, 3 El Eterno le dijo a Moisés Ahora, veré lo que haré a Faraón Porque con una mano fuerte lo dejará ir Y con una mano fuerte lo echará de su tierra El Eterno habló a Moisés y le dijo Yo soy el Adonai Y yo aparecí a Abraham A Isaac Y a Jacob Como el Elohim Todopoderoso Como el Shaddai Pero por mi nombre El Señor no era conocido por ellos Espérame un momento Él dice yo soy el Eterno Y dice me aparecí a Abraham Y a Isaac Y a Jacob Pero por mi nombre Nunca me había conocido por ellos ¿Qué significa eso? ¿Cómo es que Él se puede aparecer? Y no lo conocieron Déjame explicarlo de esta manera Hay 70 diferentes títulos de nombres para Dios O para Hashem Pero no todos hemos experimentado todos esos nombres Ahora Cada vez que dice Dios en la Biblia La palabra Cada vez que dice la palabra Dios La palabra hebreo es Elohim Él es el juicio Él es el justiciero Es el rey Significa literalmente Es por eso que en Génesis 1-1 Él siempre usa Elohim Pero en cuanto Adán es creado Él es conocido como el Yud-Heid-Bad-Heid Elohim El Eterno de Dios El Eterno Representa A Elohim Como Como Justicia Y el El Yud-Heid-Bad-Heid Representa como un Misericordioso Desde el momento Que sabía El momento que Que el hombre fue creado El Eterno sabía Y cambia su Su título Su nombre Y él es el misericordioso Porque sabe que el hombre no puede estar sin misericordia Saben que Mira que lo que dice Génesis 12-7-8 El Eterno se le apareció a Abraham Y le dijo A vuestra semilla daré esta tierra Y ahí construyó un altar al Eterno Que se apareció a él Y se fue de allí a una montaña que estaba en Betel Y levantó su tienda de campaña Teniendo a Betel al oeste Aún él también levantó un altar al Eterno Y construyó un altar y invocó el nombre del Eterno Ahora Pero todos lo conocían como el Señor Como el Yud-Heid-Bad-Heid Te lo voy a explicar aquí Mira que es lo que dice Génesis 17-1-2 Cuando Abraham tenía 99 años El Eterno se le apareció a Abraham Y le dijo Yo soy el Shaddai El Todopoderoso Esa es la única forma que Abraham le conoció Como Shaddai Camina delante de mí Y sé inocente Para que puedas hacer mi pacto entre tú y yo Es como un Dios estricto Dice Para que yo pueda hacer mi pacto entre tú y yo Y pueda multiplicarte mucho Eso es donde viene la palabra Shaddai También vemos Que a la Yud-Heid-Bad-Heid Se le apareció a Isaac En Génesis 26-1-2 Y una hambruna en la tierra Además de la primera hambruna que vivió en los días de Abraham Isaac fue a Vimelech Rey de los Filisteos A Gerar Y el Eterno El Señor Adonai Se le apareció y dijo No bajes a Egipto Mora Mora en la tierra Que yo le diré También se le apareció a Isaac En Génesis 28-12-13 Y soñó ya ver una escalera Puesta sobre la tierra Y en la cima Que llegó al cielo Y aquí los ángeles del Elohim Ascendiendo y descendiendo sobre ella Y aquí yo soy el Adonai Se puso por encima de ella Y yo soy el Señor El Adonai El Elohim de Abraham De tu padre El Elohim de Isaac Y también sobre ti Te daré a tu semilla ¿Qué dice en Génesis 6-3? Me presenté a Abraham A Isaac Y Jacob Como el El Shaddai El Dios Todopoderoso Pero Por mi nombre El Eterno era conocido por ellos ¿Cómo está eso? Vamos a decir Un niño puede tener Un padre Que es socorrista Pero es posible Que su padre Nunca haya tenido Que rescatarlo Por lo que No conoce A su padre Como un socorrista Abraham Isaac y Jacob El Dios Misericordioso Desapreció Pero aquí está la cosa El Dios El Elohim Es el que hace las promesas Pero el Señor Adonai Es el que cumple las promesas Abraham Isaac y Jacob Experimentaron Al Eterno Teniendo la promesa De la tierra prometida Pero nunca reciben La promesa De la tierra prometida Me están siguiendo Hay como 70 Diferentes aspectos Del Eterno O de Dios El propósito de la vida ¿Por qué estoy aquí? Se relaciona O tiene que ver Con las 70 Diferentes 72 relaciones 72 relaciones Que tenemos Con el Eterno De la forma Que Él se manifiesta Siempre hay cosas Diferentes Es por eso Que en nuestras vidas Tenemos que Tener que acercarnos Cerca del Eterno Para que Para que No se desarrolle Nuestra relación Con Él Tenemos que acercarnos A más a Él Y entre más Entre más Nos lo conozcamos A Él Nuestra relación Va más profunda Cuando el Eterno Cuando el Eterno Dios Nos revela Uno de sus nombres No significa Que si Que si Solo descubrimos Como decirlo O pronunciarlo Correctamente Entonces Podemos Manipularlo Mostrar Teológicamente La gente Que somos Pero Él quiere Arreglarnos El nombre Elohim Que representa Como Dios Aparece 2500 veces En el Tanaj Pero la palabra El Señor Misericordioso Adonai Aparece Casi 7000 veces En la Escritura De Hebreas ¿Qué quiere decir? Que Él quiere Que los conozcamos Más Como Misericordioso Más Que como Dios Estricto Y Disciplinario Esto tiene que ver Con la Teología De Dispensacionalista La idea Teología Del dispensacionalismo Que cree Que el Dios Del Antiguo Testamento Es un Dios Estricto Rudo Que mata Que asesina Y el Dios Del Nuevo Testamento Es un Dios Misericordioso No Eso no tiene nada que ver El Dios es el mismo De ayer y de siempre El eterno es el mismo De ayer Y de siempre Es el mismo Éxodo 6 6 Al 7 Di pues Al pueblo De Israel Yo soy El Señor O sacaré De las cargas De los egipcios Yo libraré De la esclavitud De ellos Y te remediré Con un abrazo Tendido Y con los actos De juicios Te llevaré A ser mi gente Hola Cuando habla De la salvación Tenemos que darnos cuenta Que hay diferentes Pasos O diferentes Partes De salvación Forma de salvación Veamos Que el eterno le dice A Moisés Que le dice A los hijos De Israel Número uno Yo soy el Dios Yo soy el misericordioso Yo soy el Señor Mira que lo que haré por ti Yo te voy a traer De la Fuera de las cargas De los egipcios En otras palabras Tenemos Tenemos Estas cargas Sobre ellos Y él Los va a remover La segunda cosa Es que dice Yo te rescataré De la esclavitud Te redimiré Con brazos Tendido Con un gran acto De juicio Y te llevaré Como A ser Como mi pueblo Es por eso Que hay Cuatro copas En la En cada fiesta En cada serie De Pascua O de Pesach Tú vas a ver esto Porque habla De como es Que el eterno A los toma Y toma la copa Es la bendición Pero también dice ¿Qué significa eso? Aquí están Las cuatro copas Lo número uno es Cuando se te sacaré De la De la De la servidumbre De los egipcios Esclavitud De las cargas Te santificaré Voy a quitar Esta carga pesada Sobre ti Y vemos Estos pecados Que estamos cargando Y no podemos Quitarnos De nosotros mismos Así que Dice Yo te levanté Y Quité este pecado El problema es que El quita la carga De nosotros Pero todavía Estamos encadenados A Egipto De una forma El remueve Nuestro pecado Pero Nuestros hábitos No podemos Dejarnos Así que Así que Está la copa De la liberación Que está conectado A las cargas Y estamos en Egipto Es por eso que La segunda capa Que nos Redime Él nos Quita la esclavitud Pero el problema es que Que hay muchos pecados Que todavía nos Quita Los Nos 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 Todavía Tenemos Muchos Pecados Que están Encadenados Pero hay otro problema Más grande Por eso es que La tercera copa Que es de salvación Dice Y él Él tiene que Remover No solamente Quiere Remover Sus pecados También Tiene que Romper La cadena Para que No regresemos Sino que También Hay un precio Que tenemos Que pagar Para que Tú puedas Ser Redimido Ahora bien Tenemos Redención Y Todo Egipto Es Destruido Hay una Que Pero Ahora nos Llevamos Nuestros pecados Al desierto Eso está bien Pero yo no sé Cómo pelear Por el desierto Así que Tenemos La cuarta Copa Que es la Copa De la Aceptación Dice Yo te Llevaré Como mi Pueblo Esto es Algo Grande No solamente Quiere Quitar Nuestros pecados No quiere Quitar Nuestros pecados Quiere Romper Quiere Quebrar La cadena De la Clavitud Y Quiere Redemirlos Y no solamente Quiere Tener una Relación Con Nosotros También Él no solamente Quiere Mandarnos Al desierto Y Díganle Saben Que Ya Terminé Con Ustedes Diviértanse Ahí háganle Como puedan En el Desierto No Él Quiere Establecer Una Relación Con Nosotros Y Esto es Grande Esto es Algo Bien Importante En Salmo 116 13 En Tus Notas Dice Tomaré La copa De las Salvaciones E Invocaré El Nombre De Adonai Pero Habla Salvaciones En plural Habla De las Cuatro Salvaciones E Invocaré El Nombre De Adonai O De Jud Hade Bad Hade Porque Eso Representa Como Un Dios Misericordioso ¿Dios Tiene Alguna Necesidad? Él no Tiene Alguna Necesidad Ahora Si Esa La Pregunta ¿Por Qué El Eterno Nos Crea? Él no Necesita Él no Necesitaba ¿Por qué Te Quería A Ti? Lo Que Quería De Nosotros Era Una Relación Él No Quiere Una Relación En De 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 Una Familia En La Que Bañar Sus Bendiciones No Necesitaba Una Relación Con Nosotros La Quería Él Quiere Alguien El Eterno Que Compartir Su Amor Él Realmente No Nos Necesita Pero Él Nos Quiere Porque Quiere Bañarnos Con Sus Bendiciones Con Su Amor Vamos A ver A Exo 7 5 Y Los Y Los Egipcios Sabrán Que Yo Soy El Señor O El Misericordioso Cuando Extiendan Mi Mano Sobre Egipto Isaac O El Ojim Y Saque Entre Ellos A Los Hijos De Israel Ahora Lo Que Es Increible Van A Van A Saber Que Tienen Los Amas Tanto Que Van A Conocer Al Dios Misericordioso Y Los Va A Remover De La Esclavitud O De Las Cargas Pesadas Miren Que Lo Que Dice Éxodo 7 8 10 Entonces El Eterno Le dijo Moisés Y A A A A Cuando Faraón Nos Diga Prueba Haciendo Milagro Entonces Le diréis A A Toma Vuestro Bastón Y Echalo Delante De Faraón Para Que Se Convierta Una Serpiente Así Que Moisés Y A Faraón Así Como Lo Lo Ordenó A A Rebó Su Bastón Ante El Faraón Y Su Siervo Se Convirtió En Una Serpiente ¿Cuántos de ustedes Saben Que Está Equivocada ¿Qué? Y Conoces Hebreo Sabes Que Está Equivocado ¿Qué fue Lo Que Pasó Primeramente Antes Cuando La Cuando El Arbús Estaba Ardiendo Moisés Tenía Un Bastón Le Dijo Se Avienta Al Fuego Y Se Convirtió En Serpiente Y La Palabra Hebrea Para Serpiente Es Nahash Nahash Esa 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 Palabra Hebrea Para Serpiente Pero Cuando Moisés Arón Fueron Delante De Faraón Y Él Aventó Su Bastón Y Dice Se Convertió En Un Tanaín Espérame Un Poquito Como Que Hay Dos Diferentes Palabras En Hebreo Para Nahash Tanaín Que Se Traducen Igual Como Serpiente Porque El Español Está Equivocado Tanaín Es Un Cocodrilo Ahora Arón Avienta Su Bastón Y Se Convierte En Un Codrilo Porque Los Codrilos Eran Adorados En Egipto Eso Fue Lo Que Se Convirtió En Un Codrilo Ahora Veamos Éxodo 7 20 Y Moisés Y Arón Lo Hicieron Como El Eterno Como Adonai Los Ordenó Y Levantó La Barra Y Golpeó Las Aguas Que Estaban En El Río A Los Ojos De Faraón Y A Los Ojos De Sus Ciervos Y A Todas Las Aguas Que Estaban En El Río Se Convertieron En Sangre De Que Se Trata Todo Esto Vamos Al Siguiente Verso El Nilo Era Un Dios Cada Plaga Fue Cada Plaga Estaba Estaba En Contra De Uno De Sus Dios En Génesis La Creación Vemos El Dios De La Creación Teniendo En Cuenta La Muerte De Los Niños Muerte Del Dios Del Nilo Entonces El Faraón En Moisés Dice Reza Éxodo Ocho Uno Tres Y esto Le dijo El Eterno A Moisés Vea Dice El Eterno Deja Ir A Mi Pueblo Que Me Adoren Y No Los Dejará Ir Mira Enveré Ranas A Cada Parte De La Tierra El Nilo Estará Lleno De Ranas Subirán A Tu Casa Y A Tus Dormitorios Y A Tu Cama Y A Tus Siervos A Tu Pueblo Y Tus Hornos A Tus Platos De Pan Éxodo 8 6 7 Hablamos Tendido Su Mano Sobre Las Aguas De Egipto Y Las Ranas Se Levantaron Y Cubrieron La Tierra De Egipto Y Los Magos Lo Son Éxodo 8 8 2 El Faraón Envió A Moisés Y Aarón Y Dijo Reza Al Eterno Para Que Me Quite A Mi Y A Mi Pueblo Estas Ranas Y Dejaré Que El Pueblo Se Vaya Y Haga Su Ofrenda Al Eterno Porque No Le Pregunta A Sus Magos Que Se Hagan De Las Ranas En Éxodo 8 9 Y Moisés Dijo Te Dejaré Tener El Honor De Decir Cuando Vaya A Rezar Por Ti Por Tus Siervos Y Por Tu Pueblo Para Que Las Ranas Sien Enviadas Lejos De Ti Y De Tus Casas Y Que Solo Estén En Hilo Moisés Está Actuando Como El Mago Del Truco De Las Cartas Que Dice Elige Tu Una Tarjeta Cualquier Tarjeta Dice Tu Dime A mi Cuando Quieres Que No Vamos Se Está Diciendo Moisés Y Que Lo Que Pasa Con Los Magos En Éxodo 8 Y 19 Entonces Los Magos Dijeron Dijeron Al Faraón Este Es El Eterno O Elohim Y El Corazón De Faraón Se Dereció Y No Les Escuchó Como El Eterno Adonai Había Dicho Imagínate Si es el dedo De Dios Imagínate Que es lo que dijo Pensó Faraón Si es el dedo De Dios No puedo Imaginar Como es Su mano Dijo Faraón Pensaría Acerca De lo que Está Pasando Que La Mano Completa Del Poder Eterno Habría Dicho Quizás A Moisés A Faraón Éxodo 8 25 26 Encontramos Que Faraón Envió A Moisés Y Aarón Y dijo Ve Y Haz Tu Ofrenda A tu Dios Aquí En la Tierra Y Moisés Dijo No Es Correcto Hacerlo Porque Hacemos Nuestras Ofrendas De Lo que Los Egipcios Adoran Y Si Lo Hacemos Ante Sus Ojos Ciertamente Seremos Apedreados Los Egiptos Adoraban La Tierra Y Si Matamos Corderos Van A estar Muy contentos Ellos Adoran A las Ovejas Cuando Ustedes En El Verano Ven a sus Vecinos Que Están Teniendo Un Asado En su Jardín En Verano Y tu Hueles Toda La El Olor Del Asado Imagínate Así Como Dice No Solamente Hagan Eso No Solamente Tómen Las Ovejas Y Sacrifiquen Sino También Tomen La Sangre Y Póngan A las Puertas De los Dinteres Imagínate Sus Dioses Hacer Algo Tan Radical Que Toda Tan Radical Así Como Lo Hicieron Ellos Con Tus Vecinos Sería Algo Increíble Sería Algo Sorprendente Imagínate Como Te Día Cuando Pasa Pasa En El Mes De Nisan Cuando Astronómicamente Cuando Los Ejifricos Miraban A Los Cielos Y Cuando Su Dios Iris Que Es El Carnero Y Creían Que La Luna Nueva Era Cuando Su Dios Pagano De Carnero Era En Ese Día Que Déjame Enseñarte La Verdadera La Verdadera El Verdadero Carnero El Verdadero Ternero Que Tú Tienes Que Ver Lo Cual Que Es Importante Esto No Puede Haber Ninguna Asimilación O Sincretismo Lo Que Pasa Muy Seguido Es Que Pensamos Que Está Bien Tener Ambas Pero Tenemos Que Entender O Tú Quizás Lo Entiendas De Aquella Forma Es Como La Iglesia Por Ejemplo La Iglesia La Fiesta De Halloween O De Frentas Cosas Que Conectan Juntos Pero Letrano Dice No Tienes Que Separarte De La Luz De Las Tinieblas No Hay Ninguna Forma De Poner Una Un 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 Regulador Automático De La Luz No Dios Es Dios Es Luz Es Luz O Es Curidad Eres Tú En Éxodo 9 34 Pero Cuando Faraón Vio La Lluvia Y Granizo Y El Trueno Habían Cesado Pecó Una Vez Más Y Endoluzió Su Corazón Y El De Sus Siervos Lo Creo Que Es Fascinante Y Y Los Días Jeremías Proclamando Libertad A Los Esclavos O A Los Empleados Cada Año De Shemita Tenían Que Proclamar Libertad Pero En Egipto Nunca Quisieron Proclamar Libertad Vemos Que En Jeremías Eso Pasó Como Por 490 Años Que No Le Dieron A La La Libertad Cada Siete Años El Año Shemita Cuánto Ustedes Tenemos Que Tenemos Que Llamarle Cuando Estamos En Problemas Pero No Le Hablamos Cuando Estamos Bien Queremos Tener A Y Solamente Sacarlo De Ahí Cuando Lo Necesitamos Y Lo Pongo En Mi Bolsa No Es Como Funciona Eso O No Es Como Debe De Ser Mil Años Del Primer Después Del Primer Éxodo Después De Pueblo Entre Pueblo Y Se Santificado Entre Ellos A Los Ojos De Los Paganos Entonces Morarán En Su Tierra Que Yo Le He Dado A Mi Siervo Jacob Y Dividirán Y Vivirán Con Seguridad En Ella Y Construirán Casas Y Plantarán Viñedos Si Morarán Con Confianza Cuando Hay Ejecutado Juicios Sobre Los Que Desprecia Los Que Desprecia Alrededor De Ellos Y Sabrán Que Yo Soy El Adonai Tu Elohim Vemos Que Es Trae Juicio En Éxodo Trae Juicio Sobre Cada Uno De Sus Dios De Los Egipcios De Los Egipcios Todos Sabrán De Que Que Todo Que Él Es El Eterno Dios Poderoso Cuando Trae Juicicios Sobre Todos Aquellos Que Desprecia Alrededor De Dios El Eterno Va A Juzgar A Todas Las Naciones En Los Últimos Días Que Desprecia A Israel Mira Lo Que Está Pasando Hoy En Día Toda Esta Gente Que Está Alineando Por Israel O En Israel Y Cada Todos Tienen Que Saber Que Hay Un Dios En Israel Porque Él Va Empezar A Traer Juicio Sobre Todos Sus Dioses Hola ¿Quiénes Son Los Dioses Tienes Todos Los Deportes Hollywood Tienes Todo Lo Que Se Convierte En Dios ¿Sabes Quién Es Tu Dios Es Con Quien Tú Gastas Más Tiempo Con Dios Con El Eterno O Gastas Todo El Tiempo Con Con Todas Actividades Aparte De Dios Deporte Las Películas Todos Los Dioses Que Tú Tienes Van Traer Juicio Sobre Dios No Me Sorprende Que Traer Juicio El Eterno Sobre Todo Estados Unidos Y Utilice Los Medios Electrónicos Estamos En El Tiempo En Cuando El Eterno Estará Persiguiendo Buscando Juicio Sobre Todos Los Dioses Sobre Las Naciones Tenemos Que Tenemos Más Vale Que Nos Deshagamos De Todos Esos Dioses Porque Habrá Juicio Sobre Esos Dioses Y También Dicho sea Todo eso Vamos Ponernos De Pie Y Vamos A Orar Tendremos Un Descanso Y Ahora Y Tendremos Adoración Y Regresaremos Y Compartir Algo Contigo Que Es Bien Increíble Algo Tan Importante Nuestro Padre Nuestro Rey Te Queremos Queremos Adorarte A Ti El Dios El Único Y Verdadero Pero Ahorita Te Pido Padre Eterno Que Tú Hables A Nuestros Corazones Que Que Seamos Una Luz A Las Naciones En Este Tiempo De Oscuridad Te doy Gracias Por Todos Están Aquí Todos Están En Internet Alrededor Del El Mundo En Estados Unidos Lo Queremos Invertir En Tu Reino Queremos Que Que Todos Sepan Que Tus Hijos Han Corrido Y Que Han Se Han Se Lejos Y Queremos Que Vengan De Regreso A Tu Casa Que Tú Traigas Salvación Y Traigas Conocimiento De Tu Palabra Por Medio Del Ministerio Juntos Bendito Eres Tú Eterno Nuestro Dios Creador Y Rey Del Universo Tú Nos Has Bendecido Con La Verdad De Tu Torá Tú Nos Has Bendecido Con El Consejo De Tu Palabra Viviente Por El Poder De Tu Espíritu Por Medio De La Obra Completa De Yeshua Tú Nos Has Plantado Vida Eterna Bendito Eres Tú Eterno Nuestro Dios Amén 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 Tú Eres El Único Digno De Todo Tú Eres Digno Queremos Honrarte Y Adorarte Y Te Pedimos Que Quemes Todos Nuestros Pecados Todos Nuestros Males Tú Como Pastor De Nosotros Nuestros Ovejas Ponemos Delante Tu Presencia Nuestros Seres Queridos Nuestros Amados Sabemos Que Tienen Algún Tipo De Enfermedad Quizás En el Hospital Quizás Tengan Daños Físicos Quizás Tengan Problemas Emocionales Psicológicos Queremos Pedirte Por Nuestros Seres Amados Que Conocemos Que Están Experimentando Quizás Cualquier Tipo De Enfermedad Tú Eres El Gran Sanador Te Pedimos En este Momento Por Completa Sanidad No Solamente Parcial Sino Completa De Todos Nuestros Seres Queridos Te Pedimos Por Todos Aquellos Que No Tienen Ningún Ingreso Que Tienen Que Tienen Necesidad De Ayuda Financiera Que Abra La Ventana De Los Cielos Quizás Necesiten Una Casa Un Auto Comida En La Mesa Cualquiera Que Sea La Necesidad Queremos Pedirte Por Ellos Que Aún Si Todavía Eso Que Tome Si Eso Si Hay Necesidad Que Nos Podamos Ayudanos Ayudarles Te Pedimos Por Nuestra Nación De Todos Aquellos Que Están Alrededor El Mundo Entero También Te Pedimos Por Sus Líderes Nacionales Sus Líderes Políticos Líderes Religiosos Líderes Nacionales Te Pedimos Por Nuestra Nación Por Estados Unidos Que Tú Permitas Que Los Corazones De Los Líderes Nacionales De Nuestro País Se Regresen Hacia Ti En Una Completa Un Completo Arrepentimiento Que Tú Traigas Un Avivamiento Muy Grande Sobre Esta Nación Mira Padre Te Sobre Ellos Sobre Los Líderes En Esta Guerra Que Está Pasando En Nombre De Yeshua Amén Amén Solo Queremos Dar A A Todos Aquellos Que Nos Están Mirando Tenemos Tres Formas De Que La Gente Nos Puede Sintonizar Nos Pueden Ver En Youtube Otros En Facebook Y También Podemos Ver Donde Nos Miran Tenemos Gente De Canadá México Jamaica Israel Filipinos Del Polo Norte Suedan El Este África El Oeste África Tailandia Que Están Mirando El Día Y Todos Los Estados Unidos Estamos Contentos Todos Están Mirando Así Que Una De Las Cosas Que Vamos A Hacer Vamos A Nuevo Testamento Pero También Quiero Conectar Hoy El Día De Hoy Es Entendiendo O Comprender El Calendario Bíblico Mucha Gente No Entiende El Calendario Bíblico Pero Esta Es La Clave Cuando Tú Piensas El Calendario Que Tenemos Hoy Día El Calendario Gregoriano En Que Está Basado Que Determina El Año El Sol Es Un Calendario Solar Solamente Ahora En Génesis 1 14 Tumas Tus Notas Dice Y el Eterno Dijo Que Hay Luces En El Firmamento Del Cielo Para Dividir El Día De La No Dice Deja Que El Sol Determine No Tampoco Dice Que Deja Que La Luna Determine Dice Que Deja Que Ambos Nuestro Calendario Es Basado En El Sol Está Muy Bien El Basado En El Sol Está Bien Pero No Es Completamente Correcto El Islamismo Se Baja Solamente La Luna Pero No Ese Es El Que Le Tengo Usa Dice Permite Que Ellos Ambos Se Refieran Los Dos Al Sol Los 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 Chinos Usan El Calendario Solar También Que Es Más Correcto Que El Islámico Y Que El Gregoriano Pero Usan A sus Dioses En Su Calendario Dios Paganos Pero Tampoco El Eterno Usa Ese Si Miras Génesis 5 3 Al 5 Que Lo Que Encontramos Aquí Aquí Está Génesis 5 3 5 Vamos A leerlo Muy lentamente Y vamos A tener Un momento Dice Adam Vivió 130 Años Y Engendró A su Hijo En su Imagen Y a su Imagen Y llamó Su Nombre Seth Y Los Días De Adán Después De Haber Engendrado Seth Fueron 800 Años Engendró Hijos E Hijas Y Todos Los Días De Adán Que Vivió Fueron 930 Y Murió Yo sé Lo que Significa Eso Que Tenían Un Calendario En Aquellos Días Tenían El Calendario Bíblico Como Más Como Sabían Ellos Que Tantos Iban A Vivir La Creación No La Creación En Aquellos Días Adán O Los Días Adán No Estaba Basado En El Calendario Gregoriano ¿Cuántos Saben Eso Eso Es lo Más Importante Entender Que El Eterno Tiene Un Calendario El Año Lunar No Es el Mismo Que El Solar El Año Solar Así Cuando Dice Cuánto Tiempo Vivieron No Es Basado En El Calendario Solar Es Basado En El Calendario Lunar Es Basado Tampoco No Es Basado En Lunar Ni En El Solar Calendario Sino Que Es En El Calendario Bíblico Cuántos De Ustedes Han Escuchado Si Toda La Tierra Será Una Resolación Asombró Los Zorros También Son Dañados Si Yo No Escucho Algo No Quiere Que No Pasó Cómo Pasa Eso De Si El Creador Del Universo Crea Un Calendario Para El Ser Humano Porque Estados Unidos No Reconoce No Significa Que No Existe No Solamente Nosotros Es Solamente Lo Que El Eterno Hace Y El Tuvo Un Calendario En Aquellos Días Aunque No Lo Creas Dicho Eso Vamos A ver Que Lo Que Dice Jeremías 25 11 12 Dice Él Está Profetizando Y Toda Que La Tierra De Israel Será Una Desolación Y Asombro Y Estas Naciones Verán Al Re Babilonia 70 Años Y Se Dice Cuando Se Cumplan Los 70 Años Que Castillerá El Re Babilonia Y Esa Nación Dice El Eterno Por La Iniquidad Y La Tierra De Sus Caldeos Y Se Convertirá En Desolación Perpetua Jeremías Dice Que Hay 70 Años Que La Tierra Será Desolada Porque Fue Hecho Dicho Eso Porque La Tierra Fue Desolada Por 70 Años Porque Porque Es Porque Porque No Mantuvieron El Año De Shemitah Por 990 Por 490 Años Casi 500 Años Mira Que Lo Que Dice Levítico 25 1 4 Y El Eterno Le Dijo A Moisés En El Monte Sina Diciendo Cuando Venís A La Tierra Que Yo Os Doy Entonces La Tierra Guardará Un Shabbat Al Eterno Ahora Cada 7 Días Tienen Que Descansar Cada 7 Años También La Tierra Deberá Descansar 6 Años Sembrar Tu Campo Y 6 Años Pondrás Tu Viña Y Recogerás En Su Fruto Pero En El Séptimo Año Será Shabbat De Descanso Para La Tierra Un Shabbat Para El Eterno No Sembrar Tu Campo Ni Podrás Tu Viña Tienes Que Recordar Levítico 25 Es Donde Habla Acerca De Guardar El Shabbat La Tierra Tienes Que Guardar Shabbat En Tu Día Semanal Y También Cada 7 Años Lo Que Dice Levítico 25 8 11 Y Tu Te Contarás 7 Sábados De Años O Shabbats 7 Vezes 7 Años Cuantos Años Da Cuantos Da 7 Por 7 Son 47 Años Y El Espacio De Siete Shabbats Shabbats De Años Será Para Ti 49 Años Entonces Hará Sonar La Trompeta El Jubileo Del Décimo Día Del Mes Séptimo Mes En El Día De La Expiración Hará Sonar La Trompeta En Vuestra Tierra Y Sacrificarás El Quinto Agésimo Año Y Proclamar La Libertad En Toda La Tierra A Todos Los Habitantes Del Mismo Será Un Júbilo Para Vosotros Y Devolveréis A Cada Hombre A Su Posición Y Devolveréis A Cada Hombre De Su Familia Un Jubileo Será En En Ese Quince 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 Agésimo Año Para Ti El Siete Año De Cada El Sétimo Año De Cada Año De Semita Tienen Que Proclamar Libertad Y Tienen Que Proclamar El Año Número 40 Y El Año 49 Tienen Que Proclamar Libertad Y En 50 También ¿Cuál La Diferencia? Porque El Tenemos Nuestro Nuestra Banca Rota Cada Siete Años Basado En Esto En El Año Séptimo Tienen Que Proclamar Una Libertad Económica Pero En El Año Número 50 Tienen Que Proclamar Libertad De Todos Aquellos Que Tenían Su Tierra Fue Rentada Tenían Que Devolver Su Tierra Tenían Que Regresarla A Sus Dueños Tienen Que Proclamar Libertad Cada Año Séptimo Y En El Año Número 50 También Vamos A El Segundo Libro De Crónicas 36 20 21 Habla De Aquellos Que Habían Escapado De La Espada Lo Llevaron A Babilonia Donde Fueron Siervos De Él Y Él Y Sus Hijos Hasta El Reynado De Persia Para Cumplir La Palabra Del Eterno Por Boca De Jeremías Hasta Que Había Sotado Sus Shabbats Mientras Ella Estuviera Desolada Guardó El Shabbat Para Comprir Los Tres Los 70 Años Israel No Hizo Lo Que Eterno Hizo Israel No Hizo Lo Que El Eterno Le Ordenó Por 490 Años 490 Dividido Por 7 Son 70 Así Que La Tierra No Descansó Por 70 Tengo que Estar Por 70 Años En Vez De En Vez De Que El Eterno Le Diera Tierra Descanso 7 Años Cada 7 Años Le Dio 70 Años Continuos De Descanso Mira Lo Hijo De Azuero De La Semilla De Los Medos Que Fue El Hecho Del Rey Sobre El Reino De Los Caldeos En El Primer Año De Su Reynado Daniel Entendió Por Por Libros El Número De Años De Los Cuales La Palabra Del Eterno Llegó A Jeremías El Profeta De Cumpliría 70 Años En Las Asolación De Ser De 70 Años Porque Fueron 70 Años Porque Por 490 Años Nunca Confiaron Y Guardaron El Ciclo De Shemitah Era Muy Importante El Ciclo De Shemitah Guardarlo Mira Que Lo Que Dice Daniel Capítulo 9 Verso 24 Aquí Hay una Visión Dice Se Terminarán 70 Semanas Sobre Tu Pueblo Y Sobre Tu Ciudad Santa Para Terminar La Transición Y Para Poner Fin Los Pecados Y Para Hacer La Reconcilación Por Iniquidad Y Para Traer Justicia Eterna Y Para Seriar La Visión Y La Profecía Para Ungir Al Santísimo Cuando habla De 70 Semanas Está Hablando De 70 Semanas De Shemitah No Está Hablando De 70 Días Está Hablando De 70 Semanas Que Es Como Hablado Antes Que Eran 490 Años Que No Mantuvieron El Pacto Dije Bueno Esos 490 Años En El Pasado Ahora Son En El Futuro Serán Va A Pasar Con Las 70 Semanas Sobre Tu Pueblo Y Sobre La Ciudad Santa Ahora Bien Mira Que Lo Una Semana Es Cuantos Años Es Siete Es Un Ciclo De Semita Así Como Siete Días Tienes Contar Siete Años Igual A Una Semana De Años Todos Están Entendiendo Eso Quiero Asegurarme Que Si Lo Entiendan Aquí Está Algo Importante ¿Por Que Se Fueron A Babilonia Para Que La Tierra Descansara Por 70 Años Porque No Mantuvieron El La El El Ciclo De Shemitah Encontramos Dicen Daniel 97 Y Él Confirmará El Pacto Con Muchos Durante Una Semana Son Siete Años Aquí Es Tomamos La Idea De Que La Tribulación Tendrá Siete Años Saben Que Quedan Siete Años Que Es Una Semana De El Ciclo De Shemitah Correcto ¿Cuántos De Ustedes Saben Esto Lo ¿Cuándo saben De que Daniel Era Judío? Lo que Significa Eso Que Una Semana Que Queda Es Una Semana De Shemitah Porque La Tribulación No Tiene Que Empezar Cualquier Día Tiene Que Iniciar El Comienzo Del Ciclo De Shemitah Es Por eso Que Tú Sabes El Calendario Cuando Empieza El Ciclo De Shemitah Y Entonces Te Darás Cuenta De Cuando Empieza La Gran Tribulación Están Entendiendo Eso Daniel Fue Judío Una Semana Es Una Semana De Shemitah Y No Puede Empezar Cualquier Momento No Puede Empezar En Cualquier Tiempo La Tribulación Tiene Que Empezar En El Ciclo Shemitah Dicho sea Eso Vamos A Algunos Detalles Tengo Aquí En Mi Libro Tengo Cada Ciclo De Shemitah Y Cada Ciclo De Jubileo Desde La Creación De Hecho Me Fui Más Al Futuro Al 20 Al 20 64 Todos Son Matemáticas Aquí Celebramos De El Año 118 El Jubileo En Que Estamos En El Hebreo Estamos En 57 84 Empieza Antes Del 57 83 57 83 Fue Año De Jubileo Y También Es El Primer Ciclo Del Ciclo Shemitah Es El 2022 2023 Correcto Terminamos Apenas El 2024 El Ciclo Shemitah Así Es Estamos Nos Encontramos Ahorita La Forma Es Que Es Codificado De Mi Libro Para Que Lo Pueda Entender Cada Bloque Es Un Es Un Ciclo De Shemitah Siete Años Y Tenemos Uno Tres Cuatro Cinco Seis Siete 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 Es 49 El Primer Año Del Siguiente Ciclo También Es Año De Jubileo Y También Es Al principio Del Ciclo Del Nuevo Ciclo 57 83 El Séptimo Día 57 89 Es El 2028 Y 2029 Ahora Este Es El 118 El Año De Jubileo Y También El Ciclo De Shemitah Acabamos De El Jubileo Es El 2023 2023 50 Años Más Temprano En El 1973 Siete Años Después Fue 57 40 Es 1980 También Fue Cuando Empezó La Guerra De Yom Kippur Cuando Pasó La Yom Kippur El Primero El Primer Año Del Jubileo Es Una Guerra Y En La Guerra De Yom Kippur Fue Lo Que Se Dio Si Tú Puedes Ver Aquí Mientras Tú Vas Todas Estas Fechas Tengo Cada Jubileo Del Del 1700 1800 Todo Lo Que Puedes Hacer Es Es Fácil Ir Hacia Atrás Y Hacer Matemáticas Así Mientras Vamos Atrás 114 112 Tú Puedes Ver Cuando Se Convertió En Nación Estados Unidos No En 1900 1776 1776 Fue Un Ciclo De Shemitah Antes Del Ciclo De Jubileo Yo Creo Que Eso Es Super Interesante Todo El Resto De La Historia Tú Puedes También Encontrarla Más O Menos Ok Cuando Fue Que Nació Yeshua Te Le Exactamente El Día Cuando Él Nació Y En El Año Es Muy Fácil Primeramente Mira El Libro De Lucas Capítulo Eh Yeshua Estaba A punto De Treinta Años Y Si Contamos Mira Eso Mira Lucas Cuatro Diecinueve Y Veinte Y Él Entró Al 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 Leer El Libro De Isaías Y Abrión Dice El Espíritu El Eterno Está Sobre Mí Por Cuanto Me Ungido Eso Significa Que Él Está Proclamando El Año De Jubileo Tiene El Año De Shemitah O El Año De Jubileo Tiene 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 Aquí Él Tiene El Ciclo De Shemitah Empieza El 37 53 Que Fue Del Del 4 BC Al 26 BC Del 26 Al 27 En El 37 87 Así Que Él Nació En El 4 BC ¿Qué edad tenía Él Cuando Empezó Su Ministerio 30 Años Y Vamos 30 Años Y Aquí Encontramos Encontramos Que Fueron El Año El Año De Shemitah El 540 Empieza Su Ministerio El Año De Shemitah Proclamando Libertad Como Dice La Biblia Fue En El 26 Al 27 CE Que Por eso Es Que Nace En El 4 BC ¿Qué Vemos Aquí Él Aquí Y Después Muere Tres Años Y Medio Después Que Va A Ser Más O Menos Como El Año 30 BC ¿No Es Increíble Cómo Funciona Mira Esto Es Algo Interesante Mateo 10 5 6 Dice El Mesías Mandó A 12 Apóstoles Ordenándoles No Entran Por Lugares De Gentiles Ni En La Ciudad De Meditanos Sino Voy a Buscar A Las Ovejas De La Casa Israel Mira Lo Que Dice Mateo 15 24 No He Sido Enviado Sino A Las Ovejas De La Casa Israel Hola A ¿Quién Fue Enviado Entonces Yeshua A Las Ovejas De La Casa Israel Es La Palabra Israel Esta Es La Palabra Israel Y Si Tu Agregas El Nombre Israel ¿Dónde Fue Enviado Que Tienes 541 ¿En Que Año El Semita El Empieza El El Empieza Su Ministro En Israel Que Es El Milagro De Los 540 Años Esto Es Increíble El Nació En El Otoño Del 26 Y 27 BC Cuando El Fue Como Bebé A Egipto Porque Herodes Quería Matar A Todos Los Niños Y El Fue El Único Estuvo En Egipto Solante Por Cinco Mes Y Regresa En La Siguiente Primavera Y Es Cuando Corre Un Eclipse El Mimo Tiempo Ahora Vamos A Ir A Las Notas Empiezo Desde La Creción De Nieva Empieza 37 59 BC Y Después En El Año 60 56 De Edad Significa AM De Creación Es Es Acabr El 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 En En 21 05 O O 1948 es cuando se comete nación es cuando nace Abraham 1948 2023 es cuando la tierra fue prometida Abraham tenía 70 años y fue prometida en la fiesta de Pascua y luego tenemos en 2048 es cuando nace Isaac y el 2108 es cuando nace Jacob ¿sabían que Jacob o Jacobo nació en el año de jubileo? y también muere en el año de jubileo ahora vamos hasta acá abajo en el año 2238 de Adán que es el en el 2255 Jacobo tiene 147 años en 2309 es cuando Joseph muere en 130 años en el 2330 es cuando Levi muere en el 2331 en 2373 en el año de Shemitah es cuando nace Moisés y en el 2453 es cuando Moisés tiene 80 años y se va se va al desierto tenemos aquí todos los siglos que Israel entra a la tierra de Egipto en el año 2238 es que en el año más o menos aquí vemos que todo Egipto Jacobo muere en el 2225 que era un año de jubileo ahora aquí tenemos también todo el tiempo que yo estudio en Egipto mira esto es el año número 50 de jubileo es cuando salen de Egipto imagínate eso lo negro es el primer año el primer año es en nuestro calendario gregoriano el año 7 el año el calendario gregoriano así es como funciona si recuerdan ellos tuvieron 40 años en el desierto y fue en el año 2493 cuando cuando Josué los los mete a la tierra prometida fue en el primer año del año del siglo de Shemitah todo estaba basado en matemáticas y cuando tú miras cuando las cosas pasaron es algo que explota en tu mente lo que también tengo aquí es cada rey en la escritura los versos en la escritura cuando ellos fueron aproximadamente y te dicen cuando reinaron todos estos reyes pero aquí David tenía 30 años cuando se convierte en rey fue en el año 28-89 de Zedam 29-29 tenemos a Salomón en el 29-69 tenemos a Roboam tenemos a Asías tenemos a Atalías Josua mira esto así mientras mientras seguimos yéndonos con los reyes tenemos a Josías Zedaquías y tenemos cuando se destruye el templo cuando tú vas cuando dicen cuando supuestamente los estudiosos dicen que el año que el templo fue destruido en el año 587 más o menos pero fue destruido antes porque si nos vamos a las matemáticas desde la creación de Adam son casi 100 años de diferencia ¿cómo sabemos que el templo no fue destruido en el año 587 o 586? si tú te vas siguiendo los 7 años de Shemitah o los años de Shemitah te vas a dar cuenta cuando es que fue destruido el templo y son 10 años 10 años son 10 años de los ciclos de Shemitah si tú miras esto desde la creación de Adam si te vas de ¿dónde están los 7 desde 2016 a 2017 y de 2017 a 2018? es llamado a matemáticas es cuestión de ser matemáticas si el año número 7 es el año de Shemitah tiene que ser dividido por 7 ahora entonces estos son los 7 años y cada uno de estos 7 deben de ser divididos por 7 mira mira 5733 dividido por 7 no solamente eso y también es dividido por 49 significa que el siguiente año es el año de jubileo y si lo es es simplemente fácil solamente buscando y siguiendo el calendario el calendario eso te da entender y te enseña que el siguiente año es el año de jubileo vamos a ver aquí rápido tenemos 819 el siglo de Shemitah 117 el año de jubileo si te vienes hacia acá vemos mira esto aquí estamos aquí lo encontramos el número 118 del año de jubileo aquí es donde estamos hoy en día estamos en el 817 el siglo de Shemitah mira tomale una mirada esto por un momento vamos a ver Oseas 5 14 y del 6 al 3 es el eterno es una profecía porque estaré con Efraín como un león y como un joven león a la casa de Guda yo incluso yo romperé y me iré lo quitaré y nadie lo rescatará iré y me volveré a mi lugar hasta que reconozcan ¿sabes lo que está diciendo aquí? está diciendo 70 después del Mesías fue destruido el templo ¿qué pasó? 30 años después del Mesías vino vino y regresar a su lugar dice como una joven dice incluso yo romperé y me iré y quitaré y nadie rescatará iré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su ofensa y busquen mi nuestro en su aflicción me buscarán temprano vení volvamos volvamos al eterno porque nos ha desgarrado y nos y nos curará y ha herido y nos atará después de dos días nos revivirá un día para el eterno ¿cuánto es para nosotros? es mil años para nosotros un día para nosotros un día para nosotros para nosotros mil años para tenemos un día dice pero después de dos días ya después de dos mil años en el tercer día nos levantará y viviremos a su vista entonces sabremos que seguimos para conocer al eterno su mancha está preparada como la montaña y vendrá a nosotros como la lluvia como la última y la lluvia anterior sobre la tierra habla acerca de las lluvias de la primavera y las lluvias del otoño y lo van a ser cuando llueva la lluvia están listos para esto en que año murió el mesías en el año treinta después de la era común él murió treinta años después de la era común adivina que estamos más dos mil años veinte treinta es el comienzo de un ciclo de Shemitah los dos mil años si él murió en el año en el trescientos después de la era común más dos mil debería ser en los años dos mil treinta eso significa que a Daniel solamente le quedaban siete años de de tribulación queda aquí en el tercer día tenemos que ver que este es el el año número séptimo en la gran tribulación pero dice pero dice que después de dos días no resultará y el tercer día no levantará y viviremos a su vista es el año dos mil treinta en el dos mil treinta entonces él no levantará después de la gran tribulación esto nos está diciendo que si Daniel era judío la tribulación tiene que empezar al principio del del siglo de Shemitah pero espérate hay más ¿sabes qué es lo que hizo Hamas a Israel? en el siete de octubre ¿qué fue lo que hizo? aparte de matarlo les les cortaban sus cabezas les cortaban sus partes de sus cuerpos en mi libro hablo acerca de Hamas y hablo acerca de Amalek ¿quién es Amalek? ¿sabes qué es lo que significa Amalek en hebreo? literalmente Am a nación o pueblo Amalek aquellos que cortan cabezas Amalek es pueblo que corta cabezas o cuerpos por eso Amalek por eso jamás es el espíritu de Amalek y en el libro en mi libro tengo todos los ciclos de Shemitah y los ciclos de jubileo desde Adam tú puedes ver todos los eventos bíblicos que pasaron exactamente el día que pasaron y tú puedes ver quién es Amalek y qué es lo que vienen los siguientes cinco años como siempre me gustó decir somos un ministerio somos un ministerio no lucrativo digamos no somos lucrativos estamos profetizando todos los eventos que van a pasar ahora la NASA la NASA ha registrado 12.000 eclipses lunares eclipses solares durante 4.000 años tienes tú parciales eclipses eclipses parciales tienes eclipses totales tienes anuales eclipses eclipses anuales durante los durante los 12.000 eclipses durante 4.000 años sabemos que todos los eclipses totales pasan alrededor del mundo cuántos eclipses totales han pasado desde que se convirtió en una nación en 1776 8 cuando pasaron los 8 en los 1700 mientras la guerra revolucionaria y en los 1800 mientras durante la guerra civil y en 1900 durante la guerra de Vietnam y ahora estamos en los 2000 y aquí tenemos la que está pasando el último eclipse total solar pasó hace 7 años es el único eclipse total solar que pasó que cruzó todos los Estados Unidos que significa que esta nación va a ser una esta nación será está marcada por el eterno y el eterno ya la ha marcado para ser algo algo grande con ella y eso está en mi libro así que eso es lo que escribo en mi libro acerca de todos los eventos los eclipses lunares los eclipses solares y como es de que todo esto se conecta en los últimos los últimos días y que es lo que está en el calendario el eterno también por eso es que queremos que todos sepan y conozcan el calendario bíblico no el gregoriano pero si queremos saber que es lo que viene tenemos que despertar y creo que la iglesia está durmiendo porque está desconectando está desconectado del calendario de Dios todo lo que hago yo enseño paralelos esto es lo que pasó esto fue lo que pasó en últimos tiempos hay alguna oportunidad muy grande que pueda pasar esto y esto pueda pasar de acuerdo a los eventos y conectando todo en paralelismo así que dicho sea esto vamos a ponernos de pie vamos a orar espero que esto te ayude a entender el calendario bíblico que es gran diferente en comparación al calendario gregoriano que el eterno no es el calendario gregoriano nuestro padre y nuestro rey te damos gracias de que podamos venir y conocer en que tiempo estamos todo por lo que hay en nuestras vidas danos ojos para ver oídos para oír y corazón para entender lo que tu nos dices entender los tiempos para hacer lo que tienes que hacer en nuestras vidas te pido por todo el cuerpo del mesías que pueda entender los tiempos para que sepan donde estamos y lo que estamos haciendo te damos gracias que tu nos amas mucho y no solamente quieres bendecirnos quieres poner tu nombre sobre nosotros como tu le dijiste a Aron que diga Shabbat Shalom